Este video es importante por si has comprado o vas a comprar una cuatrimoto de estas dos aspectos muy importantes Bueno estas dos cuatrimotos tienen arranque eléctrico que es con botón Pero una de las cosas más importantes también es el arranque El arranque congelador Aquí podemos verlo Vamos a prender la luz Este se lo arranque congelador Una cosa importante es para que esta pieza nunca se malogre Nunca deben de jalar desde acá Así con fuerza a todo no Tienen que jalar suavemente Suavemente Hasta que engancha Ahí engancho A partir de acá que he enganchado recién jalan un poquito más Y a partir de ahí jalan Otro punto importante es saber hasta donde jalar Más o menos tiene que ser lo siguiente Tienen que jalar suave, suave Hasta acá es donde llega la cuerda Significa que no pueden jalar más de esta distancia Para que lo sepan y esta pieza sea eterna Entonces sabiendo de que esto solamente se jala hasta acá Entonces hay que jalarla hasta aquí nada más O sea jalan un poquito Hasta que enganche Hasta que ya se ponga duro Jalan un poco y de ahí jalan Hasta Obviamente Una distancia menor que todo el jalador de cuerda Luego otra cosa importante La instalación del fusible El fusible entra aquí Aquí entra el fusible Ya saben cuando lo saquen de su caja Y lo ensamblen Tenemos videos que ya lo van a ver Aquí en esta parte superior El video de como ensamblar la cuatrimoto Le colocan acá el fusible Lo cierran Y por acá lo colocan adentro Y aseguranlo por dentro con cinta Con algo para que esto no cuelgue Para que no esté colgando básicamente Esa es una de las cosas importantes De las cuatrimotitos Nosotros Abrimos la caja Verificamos que todo esté correcto Luego lo sellamos Y ya procedemos con el envío